Hoy os voy a hablar de una de las peores personas, de las peores personas que hay en España. Una de las personas más malas que hay en España. Buenas. Pues mirad, esta, esta es la persona de la que vamos a hablar hoy. Este es Javier López Madrid. Javier López Madrid es su nombre. ¿Y por qué? ¿Por qué es una de las peores personas de España? Pues primero, primero voy a empezar diciéndoos quién es. ¿Quién es Javier López Madrid? Pues Javier es un empresario. Es una persona que se dedica a dirigir, a dirigir empresas. Es empresario. Y bueno, Javier López Madrid, durante su vida, ha estado en varios negocios, en varios negocios diferentes. Pero en 2013, en 2013, fue la primera vez, la primera vez que estuvo metido, metido en un caso de corrupción. Corrupción. Corrupción, ¿no? Corrupción es cuando alguien, alguien importante, un político, un empresario, alguien importante, hace algo ilegal. Normalmente, algo con el dinero. Y en 2013, Javier López Madrid trabajaba en un banco. Estaba en un banco. Y en 2013, se destapó, se descubrió el caso de las tarjetas black o tarjetas opacas. Las tarjetas black eran, bueno, unas tarjetas, tarjetas, pues no sé, visa, o lo que sea, ¿no? Con los números 0, 1, 2, 3, ta, 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 ta. Una tarjeta de, para pagar, tarjetas black o tarjetas opacas en español. Y estas eran unas tarjetas que dio un banco. Un banco en el que trabajaba López Madrid repartió tarjetas. Repartió estas tarjetas solamente a la gente importante, a la gente importante del banco. Repartió estas tarjetas, pero con esta tarjeta, tú, tú podías gastar todo el dinero que quisieras. Podías gastar mucho dinero, no tenías que pagar impuestos. No, no. Una tarjeta, toma, dinero gratis para ti. Sí, sí. Y los banqueros, los empresarios, la gente importante en el banco, Podía gastar todo el dinero que quisieran. Sí. Y en 2016, en 2016, Javier López Madrid fue condenado. Fue condenado a la cárcel. A la cárcel. A la cárcel por seis meses. Al final no tuvo que ir, no tuvo que ir a la cárcel. Pudo cambiarlo por una multa. En vez de ir a la cárcel, pudo pagar dinero para no tener que ir a la cárcel. Pero lo condenaron. Sí, sí. Fue uno de muchas personas. Y es verdad que a otras personas los condenaron mucho más. Gastaron mucho más dinero o hicieron cosas más malas. Pero este fue solo el primer caso. El primer caso de corrupción de Javier López Madrid. Pero es que ha hecho muchas cosas. En este periodo, mientras todavía lo estaban juzgando, estaban juzgándolo a ver, a ver si había hecho algo mal o no, López Madrid no se estuvo quieto. No, no. Él siguió, siguió delinquiendo. El Partido Popular de Madrid, Partido Popular, es un partido político de España. Es el partido que estaba antes en el gobierno, es el partido más grande de derechas. Partido de derechas más grande de España. Pues el Partido Popular, la parte del Partido Popular de Madrid, el Partido Popular de Madrid, se estaba financiando ilegalmente. Financiando quiere decir que el dinero, estaban recibiendo dinero, recibiendo dinero de manera ilegal. De manera que no era legal, que era un delito. Pues Javier, Javier López Madrid, también estuvo en este caso, estuvo metido en este caso. También otro caso en el que, a ver, dinero ilegalmente al PP, ¿no? También, también dinero ilegalmente a miembros, a personas, personas del PP, también recibieron dinero de manera ilegal. También del PP de Madrid, también recibieron dinero ilegalmente. Y López Madrid también estuvo metido en esto. Entonces, podemos contar el caso de las tarjetas Black, el caso del PP, el caso de dinero a los políticos. Y hubo un caso, cuatro y cinco. Cinco casos de corrupción. Pero, es que esto no es lo peor. No es lo peor que ha hecho Javier, querido Javier. No, no, no. Bueno, en 2015, en 2015 fue investigado, fue investigado por acoso. Por acoso y amenazas. Acoso porque estaba acosando a una doctora. Una señora, una señora, una señora que es doctora, ¿no? Que es doctora. Esta señora es dermatóloga. Es doctora de la piel, que mira la piel. Y lo investigaron por acoso. Acoso quiere decir que una persona, hay una persona que no quiere hablar contigo y tú la persigues, la sigues, la llamas, cosas así, ¿no? Y también por amenazas. Por amenazas, por decirle a una persona, te voy a hacer daño o te voy a matar, por amenazas. Pues, lo investigaron en 2015. Y esta señora, esta señora era dermatóloga, era doctora de la piel. Y era la dermatóloga de mucha gente rica de Madrid. Mucha gente que tiene dinero de Madrid. Esta era su dermatóloga. Y ya en 2013, la primera vez que Javier fue a la doctora, ya intentó ligar con ella. Intentó ligar, intentó decirle, mmm, qué guapa que eres, bonita, ven. Sí, sí, intentó ligar, ligar con ella. Pero ella, la doctora, la doctora estaba casada. Estaba casada, tenía un marido, tenía esposo. Pero, aún así, con el móvil, con el móvil, se estuvieron enviando mensajes. Javier le enviaba mensajes a la doctora. Y la doctora también le enviaba mensajes a Javier. Se enviaban mensajes. Pero, no se llegaron a ver, no se vieron en privado, no se vieron en casa de alguien. Pero sí, sí que se enviaron mensajes, mensajes adultos. Mensajes, pues no, no para niños, ¿no? Pero, la doctora, la doctora se dio cuenta, uy, esta relación, esta relación con Javier no es buena, no será buena para mi vida. Porque yo estoy casada, tengo hijos, tengo que ir con más cuidado. Y cortó, cortó la relación con Javier. Pero, Javier, no. Javier no lo aceptó. Javier empezó a enviarle muchos mensajes. Empezó a llamarla, a llamarla mucho. Empezó a ir a su clínica. La doctora, ¿no? Tenía su propia clínica. Era una clínica, es, bueno, como un hospital. Como un hospital, pero pequeño. Y Javier empezó a ir. Ir a la clínica para hablar con ella sin llamar. Sin llamar primero. Empezó a ir, a ir mucho a su clínica. Y también empezó a amenazarla por teléfono. Empezó a amenazarla. Eh, te voy, te voy a hacer daño. Te voy a hacer daño. Bueno, y le decía, Javier le decía a la doctora. Eh, ahora te he visto, te he visto entrar en casa. Estás en casa, estás en la cocina, ¿verdad? ¿A que sí? Y la doctora, la doctora tenía miedo. Tenía miedo, pero no fue a la policía. No fue a denunciar a la policía. Por ahora no, todavía no. Un día, su hijo vuelve a casa. Viene a casa del colegio y le dice a la doctora. Mamá, mamá, un señor, ha venido un señor y me ha dicho, dile a tu mamá que la vigilamos. Dile a tu madre que la estamos vigilando. La estamos vigilando. Entonces, la doctora, la doctora tiene miedo, tiene miedo y va a la policía. Va a la policía y pone una denuncia. Javier López Madrid, él me está acosando, me está amenazando. Fue a la policía. Y, a final de ese año, durante las navidades, por navidad, se va a Santo Domingo. Se va al Caribe, ¿no? A Santo Domingo. Se va con su familia. De mientras, en la policía... De mientras, mientras la doctora está en el Caribe, la policía, alguien, alguna persona, en la policía, escribe un informe. Se escriben informes. Un informe es un documento, ¿no? Es un texto donde explica algo. La policía explica algo que ha pasado. Y en la policía se escribe un informe diciendo Cuando la señora Pinto, la doctora, ha enviado amenazas con su móvil. Con su móvil. Con su móvil ha enviado amenazas. Ha enviado textos a Javier. A Javier amenazándolo. Diciéndolo, eh, te vamos a hacer daño. Y la posición, la localización del móvil, era cerca, cerca de la casa de la doctora. Pero, pero la doctora no estaba en su casa. La doctora estaba en Santo Domingo. ¿Cómo es posible esto? ¿Quién, quién en la policía ha escrito esto? Después, después de volver, la doctora y su familia vuelven a España y un día, un día en un parking, en un aparcamiento, un hombre la apuñala. La apuñala, apuñala a la doctora en un brazo. Le hace daño, le hace sangre en el brazo. En ese momento, la doctora ya fue otra vez a la policía y ya había puesto 12 denuncias. 12 veces que había dicho en la policía, pues Javier López Madrid está haciendo cosas malas. Había ido 12 veces ya. Pero la policía, la policía no hacía nada. Nada, no hacía nada. Entonces, la doctora fue, fue a la Guardia Civil. La Guardia Civil es otra, otra policía que tenemos en España. Es otro cuerpo de policía diferente. Fue a la Guardia Civil, ¿no? Esto es la Guardia Civil. Y esto, esto es la policía. Y después, después de ir a la Guardia Civil, un día va a buscar, la doctora va a buscar a su hijo en el colegio y de vuelta, en el camino de vuelta a casa, un hombre, un hombre viene y la apuñala. La apuñala en la barriga. En la barriga. Sí, sí, sí. Y el hombre, ese hombre que la apuñala, le dice a la doctora, a López Madrid, López Madrid dice que te calles. Que te calles. Que te estés calladita. La doctora, otra vez, va a la policía y lo denuncia, pero la policía no pide vídeo, no pide vídeo de las cámaras. Había cámaras, cámaras de seguridad, que vieron cómo la pinchaban, cómo la apuñalaban, pero la policía, la policía no pidió las cintas, no pidió los vídeos de las cámaras. ¿Por qué? ¿Por qué, policía? ¿Por qué no investigas? Entonces, la doctora va a otro sitio, a un sitio más importante, más alto de la policía o del gobierno de España y aquí denuncia a la policía. Aquí pone una denuncia. La policía está haciendo algo mal y esta gente descubre que Javier López Madrid y la policía habían estado en contacto, se habían estado comunicando, habían estado llamándose Javier López Madrid y la policía y la doctora la doctora identifica a una persona, identifica a la persona que la apuñaló, que le hizo daño, la identifica. ¿Sabe? ¿Sabe quién es? Descubre que es un policía, este señor, el comisario Villarejo. Comisario, comisario es un rango, un nivel de la policía, ¿no? Comisario, Villarejo. Villarejo es su apellido y, bueno, Villarejo, si Javier es la peor persona de España, pues Villarejo quizá es la número dos, bueno, está ahí, ahí, quizá número uno, número dos, también es una persona horrible. Pues, este policía seguramente, seguramente es la persona que apuñaló a la doctora. Y, bueno, puede ser, puede ser que también fuera la persona que escribió, que escribió estos informes de mentira, ¿no? Y, bueno, comisario Villarejo también está en casos de corrupción, de corrupción, en muchos casos de corrupción de España también está el señor este y, bueno, creo que os hablaré de él en otro, en otro vídeo mejor. Pero, bueno, después, después de que la doctora fuera aquí a poner una denuncia, Javier López Madrid la denuncia a ella. Va a la policía y dice, no, 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 esta señora, la doctora, ella me acosa a mí, ella me envía a mí mensajes, ella me amenaza, me dice por teléfono, te voy a hacer daño, te voy a matar. Y no sólo eso, López Madrid también dice que la doctora, la doctora se apuñaló, se apuñaló a sí misma, cogió un cuchillo y se apuñaló, pero el apuñalamiento lo vio, lo vio su hijo, estaba con su hijo, con su hijo pequeño, y este señor dice, no, 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 estaba la doctora con su hijo y ella se apuñaló a sí misma. Ah, y hay más informes, hay más informes de la policía, más papeles, que dicen, los informes dicen, ah, sí, sí, la doctora está loca, la doctora está loca, sí, sí, está loca. También, informes, informes que no tienen firma, no hay persona que, no hay persona que haya firmado esos informes, así que esto, esto es una conspiración en toda regla, es una conspiración para hacer una película, no veas. Ah, pero en 2016, en 2016, la juez, la juez dice, archivo, aquí no ha pasado nada, aquí no hay, no hay delito, no ha pasado nada, sí, sí, dice, todas las denuncias, todas las veces que la doctora fue a la policía, fue a la guardia civil, o fue a denunciar, dice, no, no ha pasado nada, y lo archiva, guarda, los papeles del caso, los guardan, sí, 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 por suerte, en 2017, en 2017, se vuelve a abrir, se vuelve a sacar, sacar los papeles, y se vuelve a investigar, a investigar, y ahora mismo, los dos hombres, López Madrid, y el comisario Villarejo, ahora mismo, los están investigando, y en el futuro, no sé si este año, o el que viene, puede ser que se acabe, puede ser que haya una, una sentencia, y a ver, a ver qué pasa. Ah, pero no os he dicho lo mejor, lo mejor, sí, sí, que 2013, bueno, 2013 y 2014, y 2014, se supo el tema, de las tarjetas black, de las tarjetas opacas, pues, cuando se supo, cuando salió, salió en televisión, ¿no? en televisión, salió que, Javier López Madrid, lo estaban investigando, lo habían detenido, lo habían detenido, por el tema, de las tarjetas black, Javier López Madrid, recibió un mensaje, un mensaje de móvil, un mensaje de whatsapp, recibió un mensaje de whatsapp, esto es lo mejor, recibió un mensaje de whatsapp, de la reina, de la reina, de la reina de España, de la señora, que ahora es reina de España, que bueno, ya era reina de España, recibió un mensaje, de la reina, eh, Javier, sé fuerte, sé fuerte, somos tus amigos, te queremos, te queremos, Javier, y también decía el mensaje, que Javier, era su compi yogui, su compi yogui, bueno, esto fue famoso, en España, compi yogui, su compañero, de yoga, ¿no? de hacer, de hacer yoga, pues era su compañero, habían hecho yoga, juntos, por eso se, se conocían, y bueno, esto, en España, esto fue, llenó muchas noticias, aparecieron muchas noticias, por esto, incluso, la casa real, la casa real, es la familia, de la reina, y el rey, tuvo que hablar, tuvo que hablar, con televisión, y dijeron, no, 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 después, después del mensaje, después del whatsapp, después de una semana, ya cortaron la relación, ya no son amigos, con, con López Madrid, ya, claro, y bueno, decidme, en el siguiente vídeo, en el próximo vídeo, qué queréis, qué queréis, que os explique, si preferís, que os hable, del policía corrupto, del comisario Villarejo, o que os hable, de los casos, de, de corrupción, de España, ¿vale? Venga, hasta luego. Y si queréis, aprender, el español real, no os olvidéis, que yo, y mi amigo, Adrià, hemos hecho, el curso, de español coloquial, y palabrotas, apuntaos ya, os dejo el link, en la descripción, ¿vale? ¡Gracias! ¡Gracias!